En Venezuela en este momento no es justicia y si hay una tarea fundamental en la Asamblea Nacional es rescatar nuestro poder judicial. Lo primero que yo siempre digo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es... Perdón, disculpen, me equivoqué. Lo primero que tenemos que hacer en la Asamblea Nacional es sacar a Diosdado Cabello de ahí y mandarlo cuando lo tenemos que enviar. Y lo segundo que tenemos que hacer, mis queridos compañeros, es que apenas anuguramentemos, ahí calentico ese mismo día, aprobar una ley cuyo texto ya está redactado. Que es una ley de amnistía en favor de los presos y los perseguidos políticos. Leopoldo López, que es mi amigo, aunque no milito en su partido, tiene ya 15 meses, va para 15 meses, 15 meses, 15 meses detenido injustamente. Todos aquí sabemos y todos los que nos están viendo y en el gobierno no saben que Leopoldo es inocente. Y en este momento la fiscal del caso le está negando su derecho a la defensa. Eso es una injusticia. Leopoldo debería estar en la calle con su familia, con sus compañeros de partido y con toda la unidad acompañándonos en esta gesta democrática. Al alcalde Antonio Ledesma, lo elegimos alcalde de Caracas. Y pusieron, y pusieron a la jefa de gobierno, a esta señora, y le quitaron las competencias violando la voluntad popular. Lo elegimos alcalde, lo meten preso. Antonio Ledesma tiene que estar en la calle. Gracias.